Bueno, estamos con los protagonistas más inocentes. Bueno, mirándoos a vosotros, no sé yo, ¿eh? Bueno, ¿cómo os llamáis? Cuéntame. Yo me llamo Arnau Colomer y, bueno, mi papel es Miguel en la serie, uno de los hijos. Y, bueno, pues me lo he pasado muy bien actuando con estos grandes actores, entre otros, y ha sido estupenda la experiencia. ¿Y tú a quién interpretas? Cuéntame. Yo me llamo Alicia y interpreto de Ana una niña un poquito traviesa. ¿Un poquito como tú o menos tú? Menos traviesa. Ah, bueno. Vosotros ya sois más mayores, ya menos inocentes. Contadnos. Ya somos los adolescentes, los rebeldes. Yo soy Sara Vidorreta e interpreto a Laura Molina, la hermana mayor. Lleva a la familia, es madura, pero también tiene su toque de canalla. Y, bueno, nos divertimos mucho, nos picamos mucho, hacemos mucho el tonto. Somos hermanos, somos una pequeña piña y la verdad es que es eso, son los cuatro hermanos las relaciones de amor-odio, que siempre hay en todos los hermanos. Y también, por otra parte, tramas con el tío que viene a tocarme un poco la cabeza. La moral, sí. Pero bueno, después... Hay niños delante, no vayas. Claro, no, sí. Yo soy Santi Díaz e interpreto a Carlos Molina. Es un adolescente que admira muchísimo a su padre, lo que quiere su padre para la familia. Yo creo que Carlos también lo quiere. Tiene ahí sus piques con su hermana Laura, pero yo creo que es normal, somos hermanos y nos picamos. Y, bueno, con los pequeños, con Arnau y Alicia, yo creo que se lleva mejor. Pero, bueno, ahí están. ¿Cuál ha sido vuestro momento más divertido rodando? Contarnos, ¿hace alguna anécdota graciosa que hayáis tenido? Hay muchas, muchas. Desde que nos tenemos que hacer el tonto de, venga, vamos a jugar un poco a pegarnos. Y pegarnos, pero... De verdad, ¿no? De verdad, de verdad, sí. Hasta la puntería de este señorito que no tiene. O sea, no tiene puntería y cuando le tenías que decir, da el balón ahí, a esa esquina. Me dio un balonazo en la cabeza. Hubo rencor luego, lo arreglaste. Bueno, por dentro sí, por fuera no se mostró, ¿no? No se mostró. No, no. Pero ahí tenías la mirada atenta. Sí, ya... a matar. ¿Y tú qué anécdota tienes? ¿Cuál ha sido tu momento más gracioso aquí? Ha sido la cabetea, porque le estoy dando tortas a mi tío para que se levante. ¿Y tú ahí? ¿Dándole fuerte o con cariño? Fuerte, fuerte. Dile fuerte, fuerte. Fuerte. ¿Y con quién habéis tenido más guerra en el plató? ¿Guerra? Pero en plan buen rollo, eh, aquí... Yo he tratado más de adultos con Antonio Garrido y me ha ayudado muchísimo y la verdad es que te lo pasas muy bien rodando con él. Sí, claro. O sea, siempre somos los pequeños, como así decirlo, los que estamos empezando y ellos lo que nos hacen es, pues, si nos ven un poco más bloqueados, nos ayudan. Entonces, Antonio Garrido, Raúl Fernández, Fernando Cayo, Bárbara Buenaga, siempre nos dan una mano de decir, tranquila, respira, relaja, repásate tres minutos, tómate tus tres minutos y adelante. Entonces, guerra con todos, porque todos éramos muy payasos. O sea, todos éramos muy payasos. Bueno, pero eso es lo bueno, nunca haya buen rollo. Exacto, y nos entendíamos muy bien. Todas las secuencias de hacer el tonto, de correr, de gritar, nos entendíamos muy bien, nos llevamos genial. Bueno, vosotros ya teníais un poquito de tablas, habéis participado en diversas sedes de televisión, pero para ti es tu primera incursión y para ti tu primera sede de televisión. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Pues, ha sido una experiencia totalmente nueva y, pues, yo he hecho publicidad y no es lo mismo. Aquí te lo vas a hacer muchísimo mejor. Conoces a gente que luego, en el futuro, van a ser tus amigos y, como experiencia, yo no la cambio. ¿Y tú? ¿Te ha gustado mucho Roda? Sí, me ha gustado un montón. Por lo tanto, es que estos actores me encantan cómo actúan. ¿Te gustan mucho? Me gusta mucho cómo actúan. Y vosotros, que a ti te hemos podido ver en Yo Quisiera, a ti te hemos podido ver en Vis a Vis, ¿cómo vivís también estar en sedes de televisión que han marcado bastante al público? Bueno, Vis a Vis es la marea amarilla. Es un fenómeno que sigue ahora, después de dos temporadas, después de medio año, casi un año que nos emite. Pues, la verdad es que con muchas ganas de que también se consiga esto con E-Family, porque lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho cariño. Nos llevamos genial, nos hemos divertido y eso es lo que queremos, que el público se ría, llore, grite con nosotros y que traspase la pantalla. Porque es una comedia muy natural, muy real. Bueno, el buen rollo lo podemos ver aquí mismo. Y tú, por ejemplo, en Yo Quisiera, que has sido una sede adolescente, ahora te pasas algo más familiar. ¿Cómo vives ese cambio? Yo creo que es muy diferente, porque aquí es como que todos somos más piña y bueno, la verdad es que allí éramos más jóvenes todos y demás, pero... Ahora son viejos, ¿estás diciendo eso? No, son muy jóvenes aquí también, pero... Es una broma, no te preocupes. Es muy diferente, yo creo que es muy diferente y me ha gustado muchísimo, la verdad. Bueno, ahora tenéis que decirnos dos palabras claves para que el público tenga que ver E-Family, ¿vale? Venga, os dejo unos segundillos y pasamos. Dime dos palabras que te recuerden a E-Family. Pues las tenéis que ver porque es muy divertida y nos ha costado mucho hacerla. Perfecto. Las dos palabras, reír y llorar, porque es lo que va a pasar si veis la serie. Vais a reír y en algún momento podéis hasta llorar. O llorar de risa también está bien. Es lucha y emociones, amor, risas, llanto, emociones. Me ha gustado, me ha gustado. Emoción sobre todo. Ahí nos ha copiado. Yo lo tenía ya pensado, pero me la ha quitado un poco. Y hay algo de intriga, yo creo que también. Y risa y llanto, seguro. Pues intrigados nos quedamos nosotros y esperamos veros muy prontito en pantalla. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias.